¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo una vez más de aquí, de las inmediaciones de mi casa Esta vez con un nuevo video Resulta Que ahora que regresé del viaje de Cancún La traje un par de semanitas en la chamba Y se le reventó esta parte de aquí Si llegan, pues ahí se rompió Se lo tenía agarrado con esta tisnodera Y se rompió con todo y todo Este, ahorita Lo que voy a tratar de hacer Va a ser, este, generarle otra Este, otro soporte De ese tipo, pero Un poquito más robusto Que nada más esta pura, este Ah, les decía Que se le acabó la pila a la GoPro Pero bueno, les decía que Este, el chiste es Hacerle algún tipo de Base, o, si algo Como para agarrarle de aquí Aquí, se ponió esta cosa Está un poquito salida Pero el chiste sería agarrarlo Como de aquí a acá, ¿no? Agarrarlo con un tornillito Un desarmador Un desarmador Sí, pues un tornillo, ¿no? A lo mejor por atrás Con cuidado Y a lo mejor Volarle este con el grillo Volarle nomás este pedacito Y a lo mejor le doy una pintadilla Y a lo mejor también volarle este de aquí Este de acá A lo mejor Sería buena idea Con una pintadita Y conejo Blas Si me acompaña me haces trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí quedó Ya le puse aquí su Pues esta que no me gustó mucho Como quedó Me hubiera gustado soldarle Esto aquí Para quedar un poquito más fijo Si le doy un soporte Yo un poquito pero no sé, no me acabo de convencer, a ver si no se rompe pronto, igual lo dejo un rato ahí y después lo cambio, pero bueno, este, ahora traigo otra bronquita acá de este lado, con este, lo que es el yugo, en la parte de ahí, este, esta tuerca que está ya grandota, es 22 milímetros, la voy a aflojar y le voy a apretar un poquito el yugo, porque siento como que se medio mueve un poco, entonces, este, voy a aflojarle ya la tuerca esta enorme de aquí, este de aquí se afloja y este con cuidado se aprieta un poco, los de acá abajo, entonces, a ver si puedo hacer eso ahorita para que mejore un poquito el asunto. bueno, ahí quedó, ahí quedó este, le apreté un poquito este y la tuerca esta para que no se mueva, sentía como que el volante se movía un poquito, por eso lo apreté, espero que sea eso, última reparación, este, si fijan, hay unos pinches calos ahí todos feos aquí, este, y lo todavía probé y son los de las direccionales como como que esta motocicleta ya tenía intermitentes, entonces me compré el otro día un switch de esos de intermitente para motoneta y se lo voy a instalar, o sea, acompáñame, va a ser esta pequeña selección, está rápido, nada más es, se mueve el del centro que es el negro, se conecta a los laterales que son las direccionales de la izquierda y la derecha y es todo, es súper fácil. ¡Gracias! Se quedó instalado el botoncito este, se supone que cuando le abre el switch, y si le puchurras aquí, se prenden, espero que se vean las dos, no se vean las dos, ahí está, se vean las dos, y acá atrás también, después también se van a ver las dos, aquí está, son pues intermitentes, eso es bueno tener a veces, para prender intermitentes, y bueno, ahí quedó, este jale fue, pues la parte de acá abajo, pintadita, le pinté poquito aquí, que también le faltaba poquito aquí y acá, unos precios que estaban como despiertos del motor, la parte esta de aquí en medio, la apreté, un poco, y la puesta esa de las intermitentes, que estaba súper sencilla, porque ya tenía toda la instalación lista, nada más era cuestión de conectar, y era todo. A mí se me hace que se va a zafar de ahí, pero bueno, entonces hay que mantenerlo un rato. Con un saludo amigos, espero que les haya gustado el video, ya saben, hay que mantener nuestras motos a toda madre, están los poderos, salga, este, le, no me acuerdo si grabé, creo que sí, cuando le puse las, las este, ¿cómo se llama? las, las quecamonías, no me acuerdo si grabé o no, pero bueno, le puse las quecamonías, y pues el chiste es que siga, viéndose hermosa, entonces bueno, un saludo, espero que les haya gustado el video, si es así, ya saben, dejen su like, dejen su comentario, y nos vemos en algún otro episodio de Víctor, ve como tu loco, y ya saben, pues a chingarles el abrazo aquí en las motos, un ratito, ahora estoy bastante like, nos falta cambiar el aceite, que ya, desde que regrese de Cancún no se lo ha cambiado, y ya son, pues por lo menos más de 2.600 kilómetros, sí, 2.400, 2.300 y son fácil, entonces, he cambiado el aceite, y otras cosillas por ahí que tienen todavía, pero bueno, poco a poco, ahí vamos, ahí va la venga quedando, bueno, un saludo, un saludo, un saludo, saludos, saludos, hasta luego, adiós.